Momentos contigo Pídeme ser, yo no puedo resistir Pues sin ti no es vivir Nadie más me puede hacer tan feliz Todavía amaré sobre ti No es fácil vivir tan sola sin ti Y no es bueno existir solo pensando en ti Y aunque trate de olvidar yo me pongo a llorar Pues prefiero estar triste sin ti Porque todo mi amor es por ti Siempre me has dicho, nos iremos Estaremos juntos, ya verás De la paciencia espera un poco más Pero eso está mal de ti Me arreglo muy pronto el tiempo aquí está Y sé que tú llegas en la oscuridad Esta noche te daré y te entregaré El amor que yo siento por ti Todo mi amor Todo mi amor Todo mi amor es para ti Ninguna mujer Ninguna mujer Te dará este amor Esta noche verás Esta noche verás Que me siento capaz Darte amor Todo mi amor Todo mi amor Todo mi amor Es para ti Todo mi amor Todo mi amor Es para ti Todo mi amor 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 Todo mi amor